Pues una actuación más muy importante con los fondos financieramente sostenibles en un municipio enclavado en el corazón del área metropolitana como es Gójar y en donde desde el municipio, desde el casco histórico hasta las urbanizaciones donde mucha gente vive en este momento pues teniendo un problema grave de acelerado y de acceso a lo que es el casco histórico del municipio. La inversión es muy importante y desde luego todo lo que sea favorecer en la movilidad, en el área metropolitana, en la interrelación de los municipios, aquí estamos hablando de Ojijares, de Gójar, de Cájar, de Monachir, naturalmente, arriba a Dilar, pues yo creo que es una actuación necesaria que tenía que estar la Diputación y precisamente un pueblo de este entorno que va a propiciar que tengamos mayores frecuencias en la movilidad de los ciudadanos a la hora de acceder a sus responsabilidades profesionales o a ejercer sus tareas del día a día en el municipio de Gójar y en el resto de la cornisa.